el prodigio del siglo 1 antes de cristo es considerado la primera computadora de la historia el buscador google dedica hoy su doodle al mecanismo de antiquitera conocido como la primera computadora de la historia construida en el siglo 1 antes de cristo y utilizada con fines astronómicos y calendáricos tras años de investigación el año pasado un grupo de científicos difundió importantes logros en su trabajo entender mejor los fragmentos de este aparato hallado en 1900 en la isla griega de simi en el archipiélago del do de caneso lo lograron al recurrir un tomógrafo especial fabricado en el reino unido exclusivamente para su investigación con ayuda de ese tomógrafo los expertos pudieron leer los textos escritos con letras de tan solo 2 milímetros de tamaño incrustadas en las partes laterales del cajón de madera que constituye el mecanismo de antiquitera gracias a esta lectura el equipo de científicos de las universidades de atenas salónica cardiff y nueva york pudieron hacer una descripción completa del funcionamiento del mecanismo entender su finalidad y ver cuáles son las partes que todavía no se han recuperado de este artilugio sabemos que el mecanismo incluía un planetario completo que aún no ha sido hallado explicó a la agencia de noticias efe yanis bitsakis físico y especialista en historia de las ciencias según bitsakis ya no cabe duda de que el aparato había sido fabricado para explicar el universo según el conocimiento astronómico de su época en la parte frontal del mecanismo un cajón de madera de 33 centímetros de altura 18 de anchura y 8 de profundidad había dos círculos uno para el zodíaco y otro para el calendario egipcio en la parte lateral había un botón que al girar lo ponía a funcionar una treintena de engranajes colocados sobre 10 ejes que accionaban a su vez las manecillas de los dos círculos mediante este mecanismo y a partir de las posiciones planetarias en un momento concreto se podían predecir eclipses solares y lunares con hasta 19 años de antelación el profesor de física de universo xenofón musas explicó que un sistema de cuatro engranajes permitía que los cinco planetas girasen alrededor del sol que a su vez giraba alrededor de la tierra según musas en el mecanismo de antiquitera y en sus inscripciones está todo el conocimiento en materia de física ingeniería astronomía y matemáticas del siglo un antes de cristo el constructor y el propietario del mecanismo no han sido identificados pero el aparato si ha dado información sobre ellos para fabricarlo era necesario un muy buen conocimiento de ingeniería y de astronomía inimaginable tratándose de un periodo situado 1700 años antes de la revolución científica de los siglos 16 y 17 destacó el profesor emérito de astrofísica de la universidad de cardiff mike edmunds además los nombres de los meses en la parte frontal están escritos en el dialecto de la ciudad de corinto lo que hace suponer que el fabricante o el propietario era originario de esta ciudad o de alguna de sus colonias situadas en las costas de epiro en el mar jónico la posibilidad de alguna relación con epiro se refuerza por la mención además de los juegos de olímpicos los nemeos los sísmicos y los píticos donde participaban todas las ciudades del mundo heleno de unos juegos locales los del oráculo de dodoni la mención de otros juegos locales de la isla de rodas permite suponer también alguna relación con ella la primera operación de rescate fue organizada en 1901 y 1902 por valerio stais que fue el primero en considerar que se trataba de un aparato astronómico si quieres que te salude en el próximo vídeo voy a saludar a todos lo estoy preparando para todos ustedes ya voy a avisar cuando va a salir el vídeo de los saludos todavía estás a tiempo para que te mande saludos gracias a todos mis amigos de noticias y algo más gracias